¡Hola amiguitos! ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Espero que ¡muy bien! El día de hoy celebramos nada más y nada menos que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y de eso es que vamos a hablar hoy. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. ¡Wow! Tremendo Evangelio. ¡Qué lectura más maravillosa! Mira, ¿tú sabías que después de Jesús aparecérsele en varias ocasiones, después de su resurrección, llega este momento maravilloso? Sí, un momento maravilloso en el que Jesús se le vuelve a presentar a sus discípulos, pero les dice algo muy importante. ¿Te acuerdas de qué es? Sí, que Él va a irse, pero los va a dejar con una encomienda maravillosa. Ellos deben cumplir, cumplir con amor, cumplir con respeto. Pero, ¿tú sabes que no solamente los discípulos son los llamados a cumplir con eso que dijo Jesús? No. Tampoco solamente los sacerdotes y religiosos y los catequistas deben cumplir, sino que todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros. Porque nosotros también somos discípulos de Él. Aunque haya pasado mucho tiempo, porque nosotros también a través de las lecturas aprendemos lo que hizo Jesús y lo que nos dejó encomendado a todos, ¿sí? A todos. Este mundo está tan y tan necesitado de amor que tú y yo podemos ayudar a que ese amor crezca y crezca y crezca. Y se haga tan grande como quiere Jesús. Y sí, nos toca a mí y a ti ser ese testimonio de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos ser ese testimonio de Dios? ¿Cómo creen ustedes? Sí, ayudando a los demás tienes toda, toda la razón. Cuando yo doy un poquito de mí, estoy haciendo el reino del Señor, que es a lo que estamos llamados toditos. Para evangelizar, no tenemos que ir al África. No, a lo mejor un amiguito tuyo necesita ayuda y tú lo ayudas y ahí estás evangelizando. Tu mamá necesita ayuda y la ayudas. Ahí estás evangelizando con tu ejemplo. Para hablar de Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Es por eso que la lectura de la Biblia, ir a la iglesia y escuchar cada vez que nos hablen la palabra, es importante porque de esa manera aprendemos qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Recuerda, eres espectáculo fantabuloso y de esa manera te tienes que comportar con los demás. Ahora, escuchemos una oración. Esta oración nos ayuda a entender mejor qué es lo que debemos hacer y qué es lo que nos pide Jesús que hagamos. Querido Jesús, dame el don de saber hablar de ti con amor y fe. Quiero seguir tus enseñanzas, proclamar tu presencia y hablar de tu reino como lo hicieron tus discípulos. Como tu buen amigo, quiero ser como tú. Un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, un buen misionero que ayude a los necesitados. Que así sea. Bueno, amiguitos, junto con este video que se les envió, también hay unas cositas que pueden ver en la computadora o en el celular. Ahí van a estar la oración que ya leímos, que vimos. También tienen unas actividades y un pequeño resumen de todo lo que aprendimos aquí hoy. Y recuerden, hay que cuidarse mucho, mucho, mucho y hay que cuidar a los demás. Y no te olvides, eres fantástico, eres maravilloso y eres espectacular, eres espectacupantabuloso.